Música Ante la invitación que me hicieron desde la Conferencia Episcopal, en la Comisión de Comunión y demás, sobre espiritualidad matrimonial y familiar, yo estuve dándole vueltas y no quería caer solamente en un planteamiento de principios, en un planteamiento por eso de cosas ya criterios, objetivos que ahí están, un poco como al margen de la realidad, sino por el contrario que apareciera en cierto modo una experiencia, una experiencia de vida conchual y matrimonial real, pero que se constituyó nada menos que en el espacio de una santificación, de tal modo que aparecieran dos figuras, un hombre y una mujer, que hoy día son santos canonizados a través del matrimonio y la familia. Y yo comencé un poco presentando la situación de la familia de hoy. No voy a abondar en lo sabemos, ¿no? Con tal serie de dificultades, pero bueno, situaciones, yo diría que el aspecto de la vida social más atacada es objeto de incomprensión y de auténticos atracos políticos, económicos y legislativos. Ahora, en este contexto, en esta situación, es como un problema lo que vive, una crisis que debe ser una oportunidad para salir de ella. ¿A partir de qué? Pues de la vida sacramentada del matrimonio y familia. Pero suelo insistir en que nada importante en la vida se improvisa y no se improvisa los esposos ni los padres. Hay un antes. Y esto es lo preocupante. Incluso aparece después en las preguntas. Porque el padre y la madre, el esposo y la esposa, estaban en el niño, estaban en el adolescente, estaban en el joven, en el estudiante, en aquel que... Entonces, va a depender de todo este proceso educativo, formativo, durante toda su vida, antes de llegar al matrimonio, la posibilidad de una vida matrimonial interesante y de una vida conjugal también, que merezca la pena. Y, hombre, pues me gusta mucho justamente colocar la espiritualidad en el ámbito del matrimonio y de la familia. Por eso he insistido que la espiritualidad propia del matrimonio y de la familia es el camino de la santificación de los esposos y de los padres. Pero que tiene que ser una espiritualidad que mire la persona entera. Y ahí aparece una como figurita, ¿no? La figura de él, en el sentido de que nada debe de escapar, nada humano y personal debe de escapar a la experiencia del matrimonio y a la experiencia de la familia. Y todo se debe de constituir en el espacio de una experiencia de Dios, de una experiencia teologal, de una experiencia de Cristo y de su iglesia, de una experiencia sacramental, de una experiencia de oración, de una experiencia... Que ya son elementos que alimentan y sostienen una auténtica vida espiritual, conjugal y familiar. También he insistido en que los hijos, aparecen los hijos. Pero ¿cómo se acoge hoy día a los hijos? A veces es como una carga. Y cada vez, además, se van disminuyendo los hijos. Donde hay una serie de elementos más o menos egoístas, porque hoy día las parejas jóvenes quieren seguir viviendo casi como solteros. Entonces, y cuando aparecen niños, para eso tenemos los abuelos que se van a encargar de ellos, ¿no? Pero, qué importante, a la luz precisamente de la pareja Luis y Celia, ver a los hijos como don. Pero sobre todo, intuir que cada hijo nace con un proyecto de Dios sobre él. El proyecto de Dios. Y en el momento mismo en que aparecen los hijos. Los padres tienen que asomarse a sus hijos con temblor sagrado. Porque Dios ha puesto en sus manos un proyecto de vida que tienen que ayudar a descubrir que tienen que respetar y que tienen que acompañar. La dimensión del proyecto de Dios en cada uno de sus hijos, para mí, es algo vital en una educación de familia cristiana. De tal modo que cada hijo sea él. No lo que los padres quieren que sea, sino lo que Dios quiere que sus hijos sean. No lo que los padres quieren que sea.